Algebra de Baldor, suma, suma de monomios, ejercicio 15, numeral 38 Procedimiento Haga una pequeña pausa en el video y lea los pasos que se deben de seguir para sumar monomios En este ejercicio 38 tengo que sumar 1, 2, 3, 4 y 5 monomios Yo los escribo tal como están ahí en el enunciado Y separados por el signo más para notar que estamos sumando esos monomios Más 5, AB a la 2 Más, ahora el otro monomio, que es menos A a la 2B Más, menos 11, AB a la 2 Más, menos 7B a la 3 En el próximo paso reúno los términos que sean semejantes entre sí y suprimo los paréntesis Al suprimir los paréntesis escribo los términos tal como estaban dentro del mismo Porque el signo más que antecede cada paréntesis no afecta al signo del monomio Recuerden que dos términos son semejantes entre sí cuando comparten la parte literal y los exponentes de cada letra es el mismo Por ejemplo este es semejante con este otro Porque ambos tienen las letras A y B Y la A en ambos términos, en ambos monomios está elevada a la 2 Y la B está elevada a la 1 Entonces escribimos primero estos términos Menos 8A a la 2B Menos A a la 2B Ahora escribimos los términos que estén con AB a la 2 Más 5 AB a la 2 Sigue este, menos 11 AB a la 2 Y por último escribo el término que está con B a la 3 Menos 7B a la 3 Y en el tercer paso O en el último paso Reduzco los términos semejantes Aquí hay que reducir menos 8 Menos 1 A a la 2B Tienen el mismo signo entonces el resultado va a tener ese signo común Y se suman los coeficientes 8 más 1 es igual a 9 Entonces queda menos 9 A a la 2B Ahora los términos con AB a la 2 5 menos 11 Tienen distinto signo Al reducirlo hay que hacer la diferencia entre los números 11 menos 5 es igual a 6 Y el signo que precede al resultado es el signo que precede al número mayor entre 11 y 5 Esto es el signo menos AB a la 2 Y escribo el otro No hay que reducir porque solamente hay uno De tal forma que menos 9 a la 2B Menos 6AB a la 2 Menos 7B a la 3 Es la suma de estos 5 monomios Con esto termino la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Santander float en el esfuerzo por la 2B